Es un placer recibir en las instalaciones de la Universidad de Huelva a nuestro consejero, además para un tema tan importante como el de la producción de hidrógeno verde, que simboliza no solamente una aspiración muy importante de la provincia de Huelva para su futuro, para su desarrollo económico, un desarrollo ya en clave verde, en clave de reindustrialización, sino también porque simboliza todo el trabajo que se está haciendo desde el ámbito de la investigación en la Universidad de Huelva, particularmente por parte del catedrático José Manuel Andújar, que lidera la investigación del hidrógeno verde en nuestra institución, y no solamente la del hidrógeno, también otras líneas muy interesantes para la provincia. Ahora mismo tenemos prácticamente una integración completa con la empresa, evidentemente la parte de la universidad y la parte de la empresa, pero digo integración completa porque tenemos otra base continuo de conocimiento, de transferencia de tecnología y también de personal muy importante. Siempre decimos que la oportunidad que supone el hidrógeno para Andalucía y en particular para Huelva debe traducirse en huella industrial, en valor añadido y en la generación de un empleo de alta cualificación, un empleo de alta calidad. Y para ello es imprescindible que ocurran cosas como las que tenemos aquí a la espalda, es decir, que desde aquí se experimente con la construcción de los electrolizadores, que son el secreto, el corazón de esta potencia de electrolisis, y que las pruebas y todo el desarrollo, desde conceptualización y diseño hasta la fabricación de los propios componentes, se fabrique localmente. A eso es a lo que aspira Andalucía y en eso es lo que tenemos máximo empeño. Es interesante además ver cómo la Universidad de Huelva, en este caso, está volcada también en ese planteamiento, en esa aventura. Esto ha sido una labor de años. La tecnología que tenemos hoy en Andalucía, de las que nos tenemos que sentir orgullosos, porque ninguna otra comunidad autónoma tiene la tecnología que tiene Andalucía en tecnología de hidrógeno. Porque ahora estamos aquí viendo un electrolizador, pero somos capaces de desarrollar pilas de combustible. Estamos trabajando con empresas del extranjero, desarrollando sistemas de propulsión para aviones con hidrógeno, concretamente en Australia. Andalucía en este momento es, sin duda, la comunidad autónoma que es punta de lanza en tecnología de hidrógeno en toda España. Y lo que tenemos aquí es un ejemplo perfecto de lo que creo que tenemos que hacer en el futuro, tanto el sector privado como el sector institucional y la universidad pública, que es colaborar, uniendo cada uno sus fuerzas y sus capacidades para conseguir poner en marcha, como es en este caso a través de la empresa ARIEMA, la producción de electrolizadores. Que eviten la dependencia en la adquisición de estos materiales del exterior y que nos permitan además posicionarnos no solamente como productores de hidrógeno verde, sino como productores de todo lo que supone ese marco tecnológico. ¡Gracias!